El celular, venga, si corre, si corre Listo ¡Pling! ¡Vente, vente, vente! ¡Plea, peleo gordo! ¡Ahora es pendita, mire! ¡Mierda! El viejo le tiene a fechero, la chica ¡Ahora sí, ahora mire! ¡El gordo, mire! ¡Se está cagando! ¡Ay, vieja! ¡No me cago! ¡No! ¡Mire el reflejo! ¿Cuándo vas tú, papatrero? ¡Pásame el pasto ahí! ¡Le fue, gordo! ¡Ajá! ¡No reventó! ¡Bah, bueno, te dio pedita a la gente! ¡Mierda, la pedita! ¡Pedio! ¡Está hodiendo, gordo! ¡Vamos, repita! ¡Ana Costella! ¡Híjole! 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 ¡Híjole, gordo! ¡Para qué corre! ¡Híjole! 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 ¡Para qué vas a correr! ¡Híjole, marico! ¡Híjole! 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 ¡Híjole, pe! ¡Híjole, ya lo hagan! Ya lo tiene cansado ya. ¡Híjole, él no le fue la mamá, Pepita! Ya lo mataste, Pepita! Dale, Pepita, que le faltan los extraños. ¡Híjole, cariño! ¡Este está en el que nadie pone! ¡Híjole, pe! ¡Híjole! ¡Híjole, pe! ¡Híjole! ¡Híjole, pe! Dale, pe! ¡Híjole con la izquierda, para arriba, para arriba! ¡No! Jajá! pepita gana, pepita gana, el gordo se esta pendo pálido dale pepita gordo le tiene miedo, el gordo le tiene miedo le tiene miedo no le pelea, mira dale pepita dale pepita, corre le adelante eh gordo te esta jodiendo gordo Te tiene jodido, gordo Te tiene jodido, gordo Te va a joder, gordo No, Pepita, dale, Pepita Dale, Pepita, dale, dale Dale, Pepita, que le está ganando No, Pepita, que no le está dando mucha palla Ajá, le te pidió Te está esperando Mira que esa guardia ¿Qué no te pide? Dale, Pepita, mire lo, Pepita Dale, Pepita Gancho dejo, Pepita Dale, gordo Dale, Pepita, dale, que lo estás midiendo, Pepita Llega, gordo Dale, Pepita, dale Dale, que está cansado, Pepita Dale, que está cansado, Pepita Pégatele, pégatele Dale, Pepita Ajá, ajá ¡Hijá! ¡Dale, Pepita, que está cansado! Está cansadito, Pepita Lo va a matar Dale, Pepita Dale, Pepita, dale Dale, gordo No lo dejes descansar El que tire los guantes pierde Dale, Pepita ¡Ajá! ¡Uy, lo peló, lo peló! Lo tiene pata, gordo ¿Usted lo está haciendo con la pata? ¿Por qué? Por eso es un patero, vio Dale, gordo Tírele una ráfaga ¡Ajá! ¡Una ráfaga, gordo! ¡Una ráfaga, gordo! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Dos, te lo! Y Diego, Pepita, lo pide para acá ¡Ajá, Pepita! ¡Ajá, Pepita, que te ha corralado! ¡Ay, está corriendo! ¡Ay! ¡Mire, está cagado! ¡Ajá, Pepita, que te ha corralado! ¡Ajá, gordo! ¡Dale, Pepita! ¡Qué bola, gordo! ¡Qué bola, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Qué bola, gordo! ¡Gordo! ¡Ay, gordo! ¡Te jodió! ¡Qué bola, Pepita! ¡Dale, Pepita! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Ay, perdió el gordo! ¡Lo odio, Pepita! ¡Campeón, Pepita! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga!